Yo creo que es una buena noticia dentro del conjunto de buenas noticias que hay. He comentado a la presidenta que después de las fiestas del Pilar ya veremos las obras en el antiguo pabellón de países. Que se empieza ya a ver. No es que se empiece ahora, ya se están haciendo, pero son prefabricados. Pero se empezará a ver la obra inmediatamente después del Pilar. A principios de noviembre también vamos a poder entregar ya a la CAI, la Torre del Agua, porque retiraremos el SPLAS para que quiera el requisito que necesitaba la CAI para empezar a trabajar. Y en definitiva sigue en pie el compromiso del gobierno respecto al pabellón de España. En definitiva que ya está todo en marcha y en un tiempo francamente muy corto, porque hace poco más de un año que cerramos nuestra expo y ya está otra vez entre nosotros. Por mi parte nada más. ¿Qué quieres comentar, Javier? No, por parte del gobierno la satisfacción de que los espacios públicos, darlos a la ciudad de Zaragoza, que es lo que hoy se hace. Y a partir de ahí, en contacto con la sociedad, avanzar para traer, en primer lugar, yo creo que van a venir servicios importantes del gobierno de Aragón y empresas particulares. El que el gobierno venga de una manera potente le da vida y además yo creo que va a animar a profesionales y a empresas a ubicarse en este sitio, que yo creo que es el sitio mejor que hoy tiene la ciudad de Zaragoza. Las fechas que teníamos comprometidas, alcalde, consejero, ahí están, está terminado. Yo espero que les guste a todos y que sea bueno, pues que hayamos dado, no sé, que pasemos esta prueba, digamos, en el sentido de que esto es lo que se merece a la ciudad de Zaragoza y eso es lo que hemos sido capaces de hacer desde Zaragoza Empresarial, al servicio de la ciudad.